Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande en la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía lamina Adiós Música 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 Gracias.